I think the girls with their nails are now Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy tu compa Moro Loco Me la paso haciendo directo en YouTube todos los días de 3 a 6 de la tarde hora centro de México y por Twitch de 10 de la noche a 1 de la mañana hora centro de México con mis suscriptores Si tú quieres ser uno de los que aparezcan en mis videos de mejores partidas suscríbete, dale like, sígueme y dale a la campanita en YouTube como Moro Loco y Twitch como Moro Loco Oficial para que estés atento en todos mis videos y directos y así poder jugar contigo y ganar partidas épicas En estos videos rápidos te mostraré cómo hacer los desafíos legendarios de la semana 8 para que con calma los puedas hacer tú así que vamos a darle y que comience la locura chaval ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, estamos aquí en la segunda fase la cual dice recoge una tarjeta de acceso de un guardia de la O.I. Así que es así de fácil yo les recomiendo que caigan aquí en complejo corriente y vayan a esta cabañita que es donde tiene un pedazo de búnker que está separado del búnker principal donde está la doctora Sloan llegas, te metes por este pedacito donde está la cabaña y con eso vas a encontrar a un guardia separado de todos los demás guardias para que no estés batallando entonces también te recomiendo que llegues y agarres un poquito pero un poquito de armas para que lo puedas matar y ya con eso ya tendrías un poquito de armas para poderle ejercer el daño y poder agarrar esta tarjeta yo lo que hice fue aventarle unas cuantas granadas y ya con esto la destruí y vean aquí está la tarjeta y así de fácil chavales la agarran, la marcan y acaban de terminar esta segunda fase chicos así que ya tú sabes suscríbete a mi canal y vámonos al siguiente